Ya casi llegamos, espero que lleguemos pronto. Espera un momento, este no es el bosque bujía, tenemos que ir a otro bosque, rápido. Al fin, llegamos, bajen todos, vamos. Muchas gracias, Trent, ¿cómo te llamas? Peter, señor. Ok. Muy bien, chicos, entonces tenemos que pasar la noche aquí. Hola, chicos. Hola, Mike. ¿Qué estaban diciendo? Que tenemos que pasar la noche aquí. Estás curriendo, ya además va a llover. Sí, tienes razón. ¡Qué bien dormí! Espera un momento, me dejaron solo. Un momento, ¿qué dice en esta hoja? La siente, como veíamos que no despertabas, nos fuimos al hotel Sparkplug. ¿Con qué un hotel? Vamos a ver. Muy bien. Creo que está este lugar. Vamos a entrar a ver si están aquí. Wow, está muy bonito, pero no encuentro a nadie que sea mi amigo. Ay, no. Creo que ya sé quién le pertenece al hotel. Ay, me pican los moscos. Ah, mira, es Rayo. Hola, Rayo. Hola, Young Center. Escucha, no deberías estar aquí. Debería ser. ¿Por qué? Porque yo soy jefe. Bueno, y si lo arreglamos con una carrera, ¿de qué tratará? Verás, si yo gano, mis amigos se quedan y tú tendrás que resignarte. Pero si tú ganas, me voy para siempre de este hotel. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, pues hagamos la carrera. Sí, la última vez que perdí con Cruz, no quiero. Déjame de tus alaganzas. Vamos. Ay. Muy bien, chicos. Espero que pongan mucha atención. La carrera es simple. Van a pasar por la palmera, luego a la entrada del jardín, llegar hasta la entrada y volver aquí. ¿Entendieron? Y sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Es divertido. Cuidado, Jackson. Te gané. Sí, como sea, ni siquiera quería ganar. Se está poniendo oscuro. Debe ir con mis amigos. Eh. Hola. Dije que no venías que nos encontramos. Está bien. ¿Quieren ir a comer algo? Por supuesto. Vamos. Espérenos. Está oscuro. ¡Ah!